Buenos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis en el título y por mis pintas traigo un reading blog Va a ser de 24 horas y os voy a enseñar lo que voy a leer Bueno, hoy es viernes 20 de noviembre, son las 10 menos cuarto Lo voy a empezar a las 10, pero vengo a contaros un poquito que voy a leer Por una parte una tanda que tengo de Iris, de Alberto Sánchez Navarro Que van a ser pues unas 50 páginas más o menos También voy a leer dos tandas que tengo pendientes del tomo número 6 de Cazadores de Sombras Que son unas aproximadamente, porque son dos tandas A ver si lo logro encontrar aquí A ver, espera, que algo no he calculado bien Una A ver, ¿dónde está la segunda tanda? ¿Hasta aquí? Pues son unas 150 páginas Seguramente sea con el que empiece También tengo hojas de dedalera Que la tanda son pues no llega a 60 páginas Tengo también la tanda del show de las marionetas Que este no sé si lo terminaré Porque voy por la página 206 y me quedan unas 130 páginas Pero bueno, solo tengo una tanda Luego tengo la tanda del exorcista De William Peter Latte Que la tanda son 42 páginas Tengo la tanda de Hex De Thomas O'Ldehubelt Que son, a ver Pues 80 No, 90 páginas Luego tengo también la tanda de la tienda De Stephen King Que este creo que es más cortito Son 40 páginas, no llega Y luego de las voces del lago Tengo dos tandas pendientes Así que serían unas 90 páginas Y bueno, ya os digo Voy a empezar con el de cazadores de sombras Ahora a las 10 y os iré contando Bueno, son las 11 menos 20 A ver si os lo puedo enseñar Bueno, casi 11 menos cuarto Y la verdad es que hoy estoy bastante cansada Ya que trabajé Pero bueno, es decir que he avanzado No sé cuántas páginas Unas 30, 40 con cazadores de sombras Que me faltan creo que son unas 110 páginas Para terminar las dos tandas que me faltaban A ver Sí, 112 páginas exactamente Así que creo que mañana por la mañana Lo cancelé de sobre Y os iré contando Lo que me hace estos pelos Es que he estado también limpiando un poco Y ordenando Son las 12 y media Y bueno, vengo a actualizaros un poco He avanzado bastante con la tanda de cazadores de sombras De hecho, creo que he leído unas 120, 130 páginas Y bueno, me queda muy poquito para terminarlo Unas 22 páginas Y a ver cómo sigue Si consigo adelantar hoy bastante con las tandas A ver si tengo suerte La 1 y 5 casi He decidido hacer ahora un parón Para comer Vaya pelos que tengo He terminado las dos tandas que tenía pendientes De cazadores de sombras Ahora no sé cuál empezaré Pero bueno, voy a hacer Un parón ahora mismo Para preparar la comida Y comer así pronto Y poder aprovechar el resto de la tarde Y hasta las 10 de la noche A las 5 de la tarde Vengo a hacer una actualización Porque desde la 1 No he vuelto a leer Pero bueno, ahora quiero ponerme Con las voces del lago Que si no recuerdo mal Creo que debo dos tandas A ver que lo tengo aquí apuntado Sí, de las voces del lago Tengo dos tandas Que serían A ver cuántas páginas Una y una, dos Pues serían Unas 95 páginas Así que me voy a poner con ello Son las 7 menos 20 de la tarde Me quedan Tres horitas Para acabar el reto Y bueno, me he leído Las dos siguientes tandas De las voces del lago De Beatriz y Esteban Que ya se han resuelto Un misterio Pero que estaba bastante claro Desde el comienzo De las tandas Y vamos por la página 158 Creo que es la mitad Porque cuántas tiene A ver Tiene 440 Me quedarían 290 Así que a ver Cómo sigue Ahora No sé qué escogeré Para Para leer Porque todavía Me quedan 6 tandas Quería ver Si me daba tiempo A leer por lo menos Un par más Para mañana Solo dejar 4 Así que a ver Qué tal Y os iré contando Ya van a ser Las 11 Terminé El reto a las 10 La verdad es que Si me pasó Luego actualizaros Vengo A actualizaros Un poco Lo que leí Hasta el final Leí una tanda De Hex La verdad es que Equivocada Es decir Me leí una tanda De más Lo que serían Dos de Hex Pero bueno Así ya la tengo Adelantada Para la semana Que viene Me leí también La tanda Que correspondía De Iris Que la verdad Es que no nos queda Mucho del libro Nos quedan A ver si lo sé Ver Pues nos quedan Unas 120 páginas Nos queda poquito Y luego empecé Otra tanda Que es del Show de las marionetas Pero no me dio Tiempo a terminarla Me quedan Unas 20 páginas Más o menos Así que esto Lo acabo sin problema Y bueno Me quedaron Otras 3 tandas pendientes Que no me dio Tiempo a llegar Pero bueno Serían 3 y media La del show de las marionetas La de hojas De la galera La del sorcista Que me he negado A ponerme a leer La hora de noche Y la tanda De la tienda De Stephen King Que además Esta creo que nos larga Son menos de 40 páginas Así que esto Ya lo terminaré mañana Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí